Actores como Judy Foster y Michael J. Fox participaron el viernes en Los Ángeles en esta protesta contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La manifestación fue organizada por la Agencia de Talentos Unidos en lugar de la tradicional fiesta de los Óscares. Cuando celebramos la excelencia fílmica como lo hacemos hoy, como lo hacemos esta semana, no podemos olvidar que esta industria está en el negocio del humanismo. Esa compasión nos hace fuertes, hace lo correcto, lo que nos hace justos. Y es un derecho civil, tuyo, mío, suyo, y es nuestro negocio. Cientos de personas se reunieron frente a la agencia para escuchar música y los discursos de las estrellas de Hollywood. El director iraní nominado al Óscar, Asghar Farhadi, se dirigió a la multitud a través de una videoconferencia desde Teherán, pues no asistirá a la premiación en protesta a las políticas migratorias de Trump. . . . .